¡Toma, vaca, vaca, vaca! ¡Ahí tienes! ¡Toma, maldito! ¡Esto es por todo el maquillaje que gasté en ti! ¡Chicas, esperen! ¿Y esto es por...? ¿Espera? Me da lástima gastar las flores en ti. ¡Mónica, ya no queda nada ahí! ¡Mónica, me parece que te has olvidado aquí de tu mochila! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Mónica, no levantes la mochila! ¡Ahí los libros pesan igual que los ladrillos! ¡Exacto! ¡Toma! 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 ¡Ya paren! ¡Esto tiene que doler! ¡Eso fue tu culpa! ¡No tenías por qué salir con tres chicas al mismo tiempo! ¡Muchachas! ¿Y bien? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Yo ya hice toda la tarea! ¡Qué aburrida! ¿Qué más podemos hacer contigo? ¿Pero cómo? Por ejemplo, podemos jugar al Monopolio. ¡O al Jenga! ¡Oh, lo que había que demostrar! ¡Oh, hermanita, hermanita! ¡Qué suerte que tengo con mi hermana! ¿Por qué estás tan enojada, Violeta? Oye, yo no me ocupo con esto. Si quieres, llama a Luisa para tus tontos juegos de viejos. Luisa, vamos a jugar al... Nada de juegos. ¿Pero por qué? Si esto es Jenga. ¡Oh, Mónica! ¿De verdad no entiendes? Me llegó el maquillaje nuevo. Ahora voy a testearlo. Así que déjame tranquila. Entiendo. ¿Y para qué te pintas tanto? ¿Para quién? ¡Exacto! Si tú no tienes un novio. Mírense a ustedes, chicas malas. Y les recuerdo que tampoco tienen un novio. ¡Eso sí! Les toqué la herida, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pásalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pásalo! ¡Pásalo! Ahora te voy a ganar. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Yo gané! ¿Quién ganó? ¡Yo gané! ¿Quién es el lindo? ¡Yo soy el lindo! ¡Oh, sí! ¡Ese soy yo! ¡Sí! ¡Perdiste de nuevo, Brandon! ¡Es injusto! ¡Claro! ¡Dame el paquete de los bocadillos! ¡Toma! Por lo menos tuviste alguna diversión en la tarde. Pero igual es tan aburrido estar en casa. ¡Sí! Estaría bueno una fiesta ahora mismo. ¿Sabes qué? Tenemos que buscarnos una novia. Sí. ¡Así! Viejo, las novias no son animales. No se encuentran tan fácilmente. ¿Quién lo dijo? Eso es muy, muy simple. Sí, claro. ¿Tienes miedo de encarar a alguna chica? ¿Tú? Aunque no tengo tanta seguridad como tú. Pero no le tengo miedo a las chicas. ¿Cierto, chiquita? Pero igual estás sentado en el mismo lugar. Mientras tanto, yo pienso en hacer algo con alguna amiga. ¡Vaya, vaya! Entonces, vamos a apostar a algo al respecto. El primero que empiece a salir con una chica, comprará un barril de soda. Voy a tener que gastar todos mis ahorros si pierdo. ¡Ah! Entonces tienes miedo. ¡No! Yo acepto tu reto. ¡Perfecto! Y yo me iré a buscar a una chica. ¿Sí, chiquita? Y yo me voy a preparar muy bien. Chicas, ¿por qué tan pensativas? Igual no van a ver a los chicos. ¿Y por qué? Tú, Mónica, primero madura. ¿Qué es ese tonto peinado? Trenzas. Seguramente los chicos no se enamorarán de eso. Eso sí, de verdad. Ese peinado se ve muy tonto. Y tú, Luisa, te pones tanto revoque en la cara que ningún chico se fijará en ti. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque pareces una pared blanca. Oye, si eres tan inteligente, ¿por qué no tienes un novio? Bueno, porque yo no quiero. Sí, claro. Violeta, cualquier chico normal tendría miedo de estar contigo. Eso sí, hasta yo me olvido a veces que tengo dos hermanas. Ajá, yo también pienso que esta muñeca brava es nuestro hermano. ¿Saben qué? Esta muñeca, como tú dijiste, va a encontrar un novio más rápido de lo que tú te tiras un gas. Ay, hermana, qué maleducada que eres. Sí, claro. A los chicos les gustan las educadas, así que yo seré la primera en encontrar un novio. ¿Qué es lo gracioso? Mónica, sabes que yo te amo, pero primero mejor madura. Váyanse. Si eres tan inteligente, Luisa, y no es así, podrías intentar buscarte un novio sola. Ya me encontraré uno. Encuéntralo. Brandon tiene razón, yo le temo a las chicas. ¿Cómo encontraré una más rápido que ese nerd? Si nunca antes ni siquiera conocía alguna en mi vida. Tengo mucho maquillaje. Niñas tontas no entienden nada. Justamente los chicos se fijan más en chicas como yo. ¿Qué puedo hacer? ¡Oye, cuidado! ¿Te volviste loca? ¿Por qué estás en medio de la calle? ¿Yo? Sí. Primero cómprate unos anteojos y luego compra el transporte. ¡Maleducada! ¡Maleducado! ¡Ay! ¡Tienes bonito cabello! ¡El tuyo también! Oye, ¿y si podríamos ahí eso? Me gusta el cacao. Si tú quieres invitarme a algún lado, entonces yo acepto. ¡Sí, sí! ¡Soy muy lindo! ¡Sí! 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 ¡Eso es! Aunque es algo loco, sigue siendo un chico. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Eso es! ¡Toma, Brandon! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Perdedor! ¡Sí! Parece que está completamente loco. ¡Ahora tengo novia! ¡Lo logré! ¡Déjame! ¡Déjame! A ver... A ver... Solo me falta decidir cuál camisa escoger. ¡Oh! ¡Aún tengo que lustrar los zapatos! Sí, soy un caballero ideal. Eso ni se discute. ¿Cómo estás, caballero? ¡Oh! ¡Hola, Kevin! No te vi. ¿Dónde estabas? Mejor cuéntame cómo está tu amiga. ¿Ya aceptó salir contigo? Eh... Todavía no fui a una cita, pero... Me estoy preparando. ¡Ah! Está todo súper claro. ¿Qué sucede? ¡Brandon! ¡Esa chica se casará más rápido antes de que tú le pidas una cita a ella! ¡Ja, ja! Muy gracioso. ¿Y por qué estás tan contento? ¡Ja, ja! ¡Ah, nada! Me encontré a una chica. ¡Oh! ¿A quién no puedes encontrar? ¡Ja! Como si fueras Mick Jagger. ¡Mejor que tú! Yo ahora conquisto a mi chica así. ¡Así! ¡Sí, sí! ¡Rápido! ¡O tu amiga escapará! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja! Vamos a ver a esa pobrecita. Seguramente es una nerd perdedora a la que lo espera. Echemos un vistazo a esa parejita. ¡Bien! Parece que huelo bien. Y espero que le gusten las flores. ¡Ja, ja! ¡Qué perdedor es mi hermano! ¡Ja, ja! Será una lástima si no viene nadie. ¡Ja, ja! ¿Vas a seguir parado en la puerta? Violeta, por ti no puedo pasar. ¡Sí, sí, claro! ¡Pasa! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ah, qué perdedor! ¡Cielos! ¡Qué chica! ¡Soñaría con tener una así en mi vida! ¡Oh, Violeta! ¡Hola! ¡No lo puedo creer! ¡Esa belleza de piernas largas es su amiga! ¡Hombre! ¿A dónde ibas a ir? ¿Para qué te pusiste la camisa de fiesta? Yo, este... ¡Qué bien, hermano! Estoy sorprendido, de veras. Violeta, te tengo que proponer algo. Y no demores tanto. Quisiera salir con mi... ¡Hola, hermano! No esperaba verte aquí, de hecho. ¡Qué sorpresa! Kevin, ¿qué haces aquí? ¿Se conocen? Kevin, hermano de Brandon. Mucho gusto en conocerte. ¡Sompar a ti! ¡Muy amable! ¡Alto! La apuesta con las chicas. ¿Con quién estás hablando, Violetita? ¡Sí, sí! ¡Violetita! Kevin, ¿acaso tienes novia? ¡No! ¡Perfecto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Entonces salimos algún día? ¡No lo puedo creer! ¡Sí, sí! ¡Claro, claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Hasta la vista, baby! ¡Sí! ¡Qué chica, viejo! Eres un parásito bastante extraño. ¿De qué hablas, hermano? ¿Cómo se dice? El que no llegó rápido, llegó tarde. Pero si me dijiste que ya encontraste una chica. Una chica está bien. Dos chicas, aún mejor. Yo, yo, yo me voy a quejar con mamá. ¡Ja, ja! Bueno, disculpa. Me voy porque tengo que prepararme para dos citas ahora. ¡Qué bien! ¡Que te vaya bien, perdedor! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo tener más suerte aún! ¡Ay! ¡Por fin tengo un novio! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por fin tengo un novio de chat! ¡Hurra! ¿Por qué estás saltando, mocosa? Si rompes el piso, vas a dormir en el piso del baño. ¡Tú eres una mocosa! Y yo soy grande. Ahora tengo novio. ¿Pero qué? ¿Chicas? ¡Hola! ¡Adivinen quién tiene novio! ¡Yo! Mmm, yo solo hablaba de mí. ¡Ah, no, chicas! ¡Encontramos novios todas juntas y al mismo tiempo! ¡Súper! Todo esto es muy interesante. Estoy sorprendida. ¡Ya lo sé! ¡Tenemos que organizar una fiesta en conjunto! Y bien, es una buena idea. Podríamos presentarlos a todos juntos. ¡Y bien, Brandon! ¿Cómo estás, hermano? ¡Bien, bien! ¿Quieres que te dé algunas lecciones sobre cómo conocer a las chicas? ¡Tan solo fue un día de suerte para ti! ¡Sí, sí! ¡Dos chicas a la vez! ¡Genial! Pero ya son tres, de hecho. ¿En qué sentido? ¿Cuándo tuviste el tiempo de conocer una chica más? ¡En internet! ¡Mira cómo es ella! No entiendo por qué tienes tanta, tanta suerte. Mejor pregúntate por qué tú no tienes tanta suerte. Envidia en silencio, hermanito. Oye, ¿y no tienes miedo de que las chicas tarde o temprano se enteren de la existencia de cada una? ¡No! No tengo miedo. Estoy seguro de que eso no pasará, hermano. ¿Por qué estás tan seguro? Ellas ni se conocen y yo voy a ser el más cuidadoso de siempre. Sí, claro. ¡Oh, me tengo que ir! Todavía me tengo que encontrar con Violeta. ¡No entiendo! ¿Por qué te vas a ver con mi novia? Eh, es mi amiga. Y si alguien no se hubiera metido en nuestra amistad, ella pudiera ser mi novia. ¡Sueña, amigo! ¡Oh, hoy! Me voy. Y yo me voy a ver con alguna de mis bellezas. ¿A quién elegiré hoy? Un batido. ¿Cómo te gusta? Gracias. No te preocupes. Eres el mejor amigo. ¿Cómo va tu relación con Kevin? Bastante bien. Imagínate, mis hermanitas también encontraron unos caballeros. ¿Todas? ¿Todas? Ajá. ¿Y hasta la tímida Mónica? Ajá. Ella ahora está chateando con un chico. Interesante. ¿Y ya se vieron en vida real? No, pero a decir verdad, creo que alguien le está haciendo una broma. No quiero decepcionar a la pobrecita. ¡Pasa! Me pareció escuché la voz de Kevin. ¡Qué tonto! ¿No hay más café en esta ciudad? ¿Qué? No era él. Digo, te pareció. Te pareció. ¿Qué te pasa? ¿Sí íbamos a entrar al café? Sabes, cambié de opinión. Ahí huele tan mal. No quiero darte de comer empanadas podridas, ya sabes. Bueno. ¿Y si vamos a la biblioteca? Justo voy a cambiar los libros. No hay otras opciones. También podemos ir a mi casa. Mamá preparó ricos dulces. ¡No! Es una buena opción. Pues vamos. Sí, así ahorraré el dinero. Mientras las chicas no están, puedo comer tranquila las empanadas. Que sigan pensando que estoy a dieta. Listo, pasa. No te quedes ahí. Sí, tienen linda casa. Vamos ya. ¿Y qué es esta foto? Vamos. Pero solo quiero ver. Ay, ¿para qué quieres ver esa tonta foto? Yo ya tengo hambre. Mejor vamos a comer. Ah, bueno. Vamos. ¿Qué es ese ruido? La risa de Mónica. Ella no tiene que saber que como las empanadas. Eres tan gracioso. Siéntate donde quieras. Huele muy rico. De veras. Buen provecho. Ahora voy a hacer un té. Eh, esto tiene que ser así. Está bien. Justo a tiempo. Interesante. ¿A quién trajo Mónica? Podría mirar. Aunque, ¿qué me importa? Que estudien los nerds. Y yo, mientras le envío una foto a Kevin. ¡Oh, cielos! No lo puedo creer. Con cerezas, ¿sí? A mí también me gusta ese relleno. Sí, linda fruta. ¿Quién es? ¿Luisa? Ah, no. Me pareció. Ah, Mónica. ¿Puedo comerme otra empanada? Toda si quieres. Sírvete. ¡No! Y aquí está el té. ¡Uf! Estoy muy lleno, hermano. Brandon, ¿qué estás? Oh, Kevin, ya volviste. Kevin, ¿qué te pasa? Es esa chica. Mónica, ella come mucho y me obliga a mí también. ¿Y qué hay de malo en eso? Esa chica es un sueño. ¿Qué tiene de malo? Estoy muy lleno. Tengo mucho sueño y apenas puedo mover. Pues descansa. ¿Quién te molesta? Tú no entiendes. Todavía tengo que ir a la fiesta de Luisa el día de hoy. Ya veo hoy a una foca vaga en la pista de baile. Sí, muy gracioso. Oh, oh, estoy muy lleno. ¿Dónde está Kevin? Ya me comí todo el labial. Voy a tener que remarcar. Por fin, ya me cansé de esperar. ¿Me extrañaste? Claro que sí. Vamos a bailar. No, espera. ¿Y si mejor nos quedamos sentados un rato? ¿Te volviste loco? Esto es un club. Acá solo los perdedores están sentados. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está buena la música, ¿cierto? Sí. Kevin, ¿me puedes levantar? ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Y tú no eres un debilucho cualquiera! ¡Listo, listo! ¡Espera, espera! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Eso es todo? Espera, me siento un poco más... ¡Qué bien! Mejor hubiese sido ir a mi casa. Mi mamá es una doctora. ¿Sabes? No quiero que tu mamá me vea como un perdedor. Bueno, no importa. ¿A quién no le pasa? Comiste un poco de más. Gracias, Luisa. Bueno, listo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Kevin, ¿quién era? ¿Y qué te pasa? ¡Oh, Brandon! No comeré nunca más. La cita estuvo interesante, por lo que entiendo. ¡Fue terrible! Y mi novia quería llevarme así a su casa. ¡Habría sido horrible! Dice, mi mamá es una doctora. Casi paso vergüenza. ¡Qué gracioso! La mamá de Violeta también es doctora. Sí, sí, súper. Muy interesante. Pero por ahora dormiré. Sí, tres novias resultaron ser demasiado para ti. Y eso que todavía no has empezado a comprar regalos. Chicas, díganme la verdad. ¿Mi perfume huele mal? ¿En qué sentido? Acérquense. Huelanme, por favor. Bueno, sí. Es un olor feo. Ya se me tapó la nariz. No la escuches. Huele muy rico. Entonces, ¿por qué mi novio vomitó justo cuando me levantó? ¡Pero chicas! Sí, hermanita. Parece que tienes que adelgazar. ¿Cuánto más? Yo ya no como más empanadas. ¿Tú? Estamos al tanto de que la desaparición de todas las empanadas fue tu trabajo y no del gato del vecino. A ver, no estábamos hablando de eso ahora. Bueno, continúen. Yo me tengo que ir ya. Adiós. ¿A dónde vas a entrenar? ¿Puedo ir contigo? No, voy a una cita. Una cita de entrenamiento. ¿Una cita en el gimnasio? Qué raro. Todavía tengo que cambiarme el jean. Sí, romanticismo en el gimnasio. ¡Qué novio que encontró! ¡Igual que ella! Bueno, mejor cuéntame cómo está el tuyo. ¿Se encontraron? En resumen. ¡Bien! Ahora le mostraré a Violeta qué novio deportista que tiene. Hola. ¿Por qué te quedaste congelado? ¡Maldición! ¿Por qué eres tan tierno? ¡Kevin! ¡Kevin, levántate! ¡Vamos! ¡Maldición! Me metí en un lío. ¡Hola, chicas! ¿Están en casa? ¡Uh! ¡Qué bien que dormí! ¡Momento! ¡Kevin aún no vuelve! ¡Ya debería haber vuelto! ¿Por dónde anda ese chico? No puedo creer que Violeta haya noqueado a su propio novio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y para mí, nada sorprendente. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora vamos a ver a ese pobrecito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin, chicas! ¿Trajeron el botiquín? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Muéstranos a tu herido! Allí está acostado. ¿Quién iba a saber que era tan débil? Espero que no lo haya golpeado muy fuerte. Sí, no muy fuerte. ¿Pero qué? Violeta, ¿esto es algún tipo de broma? ¿Quieres decir que no respira? No, no hablo de eso. Ah, entonces está bien. ¿Y qué pasa? Violeta, este es mi novio. Luisa, ¿comiste demasiados caramelos? Es Kevin y es mi novio. Espera, ¿cómo dijiste? ¿Kevin? Mónica, ¿qué Kevin? Chicas. ¿Qué? ¿Al final no respira? Peor, es mi novio también. Listo, llamo ya a Violeta. ¿Listo, Violeta? Suerte. Cualquier cosa, estamos cerca. Chao, chao. Y bien, mi bebote. ¿Estás listo para una vida muy divertida? Parece que esto es muy poco. Sí, Brandon. Violeta, ¿es Kevin quien grita tanto? ¿Está todo bien? Sí, claro. Está todo muy bien. Bajo control. Frío. Listo. El plan ya está terminado. Interesante. ¿Cuándo aguantará ese cerebrito? Creo que no aguantará ni un día. Ya estás llegando tarde. Cierto, mejor me voy. Suerte. ¿En serio? Qué frío, viejo. Es decir, primero Violeta te golpeó con la pelota de voleibol y luego te tiró encima con agua fría. Helada, te estoy diciendo que tu amiga es una loca. Violeta, muy bien. Oye, ¿de qué lado estás? Con Violeta, claro está. Qué bien. Gracias, hermano. Qué bueno contar contigo. Y ahora, ¿a dónde quieres ir? ¿Y tú qué crees? ¿De nuevo con Violeta? ¿Te gustó tanto? No, no, gracias. Voy con Luisa. Aquella hermosura sí que valdrá la pena. Oye, amigo. ¿Te alcanzará el dinero para todas esas hermosuras? No importa. ¿Qué es lo que necesitan? Un poco de café me va a alcanzar. Sí, sí, sí. Kevin, ¿qué haces? Qué torpe eres. ¿Es en serio? ¿En serio? Me hubieras dado más bolsas aún. Sí, y yo creí que eras más fuerte. ¿Por qué nadie avisa que las chicas son tan malas? Ah, demonios. ¿Y bien? ¿Comemos algo? Un segundo. Maldición, me gasté todo el dinero en los vestidos. No me quedó nada de nada. No puede ser. ¿Y? Estoy esperando. Eh, agua. Yo voy a tomar agua. Bueno, ya entendí. ¡Moso! Escucho. Para nosotros, por favor, una papa frita grande, sushi, una gran, gran hamburguesa, Coca-Cola, helado y para el postre, la torta más grande. ¿Para nosotros? Ah, sí, cierto. También agua, por favor. Quizás algo más. ¿Y dónde está ese hermano de nuevo? ¿O le pasó algo nuevamente? Cierto. Dijo que iba a estar en el café. Nunca más volveré a salir con otra chica linda. Mejor voy a salir con las inteligentes. Voy a gastar menos dinero en ellas. Kevin. Solo me faltabas tú. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta temática? Mejor no preguntes. Brandon, ¿tienes dinero que me prestes? ¿Qué? No. No. Te lo pido, por favor. Brandon, esa chica gastó todo mi dinero. Y yo te avisé. Te avisé. No importa. Tengo una novia más. Con ella seguro no voy a tener ningún problema. Sí, sí. Espera. ¡No, claro! Estoy llegando tarde a la cita. Brandon, sálvame. Te lo pido. ¡Ey, vuelve, Kevin! ¡Kevin! 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 Ni en casa lavo los platos. También te amo, hermanito. Te traje un poco más de trabajo. Pobrecito. ¡Qué bien! ¡Mónica! No te imaginas lo feliz que estoy de verte, ¿en serio? Sí, sí. Yo también. Oye, me vas a ayudar a llevar un libro, ¿cierto? ¡Fácil! Pásame aquí tu libro. Toma. ¡Librito! ¡Ay, qué mala suerte con un novio así! ¡Qué fuerte que eres! ¡Agarraré más! ¡Pero qué mala suerte con estas chicas! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Brandon. Disculpa por llegar tarde. Hola, Violeta. ¡Oh, mi empleado! Hoy tampoco sin el dinero, ¿eh? ¿De qué hablas? Oye, mejor no preguntes. Es todo culpa de mi hermano. ¿Pero qué estás diciendo, hermano? Y además, ¿no me quieres contar absolutamente nada? ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, que tu ruludo y malo hermano tiene dos novias más, además de mí. Al final se quemó. Entonces tú sabías, ¿no? Pero yo sabía que ustedes no tenían nada en serio. Pero mis hermanas sí son serias. ¿En qué sentido? ¿Qué tienen que ver en esto tus hermanas? Entonces, yo ahora te lo cuento todo y tú me prometes ayuda cuando termines de escuchar todo. Bueno, me convenciste. Entonces. Esas chicas son el verdadero mal. Oh, hola. ¿Qué te pasa? Chicas, son el verdadero terror, en serio. Brandon, nunca te pongas de novio con nadie. Te cansaron mucho. No te imaginas cuánto, en serio. Pero creo que el problema es que tienes demasiadas. ¿Piensas que es mejor elegir una? ¡Exacto! Esto es lo que hay que hacer. ¿Y cómo la elijo? Tengo una idea. Estabas preocupado por el dinero, ¿no es verdad? ¿Y? Escribe una nota para cada una y déjalas en ramos de flores. Brandon, ya me confundiste todo. ¿Qué hay en las notas? Explica que eres pobre y no tienes dinero. ¿Y tú crees que así se quedará algo, eh? Y de esta forma, sabremos quién es la chica que se quedará contigo por amor. ¡Súper! Entonces me voy a comprar los ramos. Hola, Violeta. Todo está bien. Su casanova mordió el anzuelo. ¿Por qué estoy tan nervioso? Brandon, ¿tú crees que va a venir alguna? ¡Brandon! No lo sé. Depende de la suerte que tengas. ¡Qué inocente que soy! No me necesitan las chicas sin el dinero. Hola. ¡Violeta! Kevin, yo recibí tu ramo. Y quiero decirte que... Estoy dispuesta a estar contigo sin el dinero. Dime quién es. Ah, no pensé en esto. ¡Brandon, hermano! ¿Qué hacemos? Kevin, el ramo es muy lindo. ¿Kevin? Y esa... Esa es mi... Mi hermana. Oh, pero qué coincidencia. Si ella es nuestra hermana también. ¿En qué sentido? Todavía no entendiste dónde te metiste, hermanito. ¿Chicas? ¡Sorpresa! ¡Tres, dos, uno y... ¡Toma! ¡Chicas! ¡Toma! 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 ¡Ahí tienes! ¡Toma, maldito! ¡Esto es por todo el maquillaje que he gastado en ti! ¡Ay! 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 ¡Chicas, esperen! Y esto es por... ¡Espera! Me da lástima gastar las flores en ti. ¡Mónica! ¡Ya no queda nada ahí! ¡Mónica! ¡Me parece que te has olvidado de tu mochila aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Mónica! ¡No levantes la mochila! ¡Ahí los libros pesan igual que los ladrillos! ¡Exacto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Duele mucho! ¡Oh, esto fue doloroso! ¡Esto fue tu culpa! No tenías por qué salir con tres chicas al mismo tiempo. ¡Bien! ¡Hoy hay un suceso muy importante! ¡El primer día en la nueva escuela! Espero que nadie se ría de mí por ser pobre. ¡Ay, bueno! ¡Cuidado! ¡Vaya qué alumnos que hay aquí! ¡No miran en absoluto por dónde van! ¡Ay, bueno! Tengo que pensar ahora en algo más importante. ¡Señor Kevin! ¡Es hora de despertar! ¡Cuáles buenos días! ¡Detesto cuando el guardaespaldas me despierta temprano! ¡A ver, no entendí! ¿Dónde está mi jugo recién exprimido? ¡Aquí está, señor Kevin! ¡Sírvase! ¡Tienes mucha suerte esta vez! ¡Y ahora pásame mi ropa! ¡Un segundo, señor! ¡Este me parece que le queda muy bien, señor! ¡Sí, así está mucho mejor! ¡Señor Kevin! ¡Ahora tiene que ir a la escuela! ¡El chofer lo espera! ¡Sí, vamos! ¡Ay, amor! ¡Saquemos solo una foto más, ¿sí? ¡Mía! ¡Ya me tienes cansado con tu vlog! ¡Pero cómo! ¡Si yo todos los días tengo que recordarle a mis seguidores el lindo y rico novio que tengo! ¡Una foto más y ya! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Cuidado! Martín, ¿hasta cuándo vas a venir a la escuela con esa patineta? Eso no es tu problema. ¿Te olvidaste de quién soy? ¡Chicos, no se peleen! ¡Bueno! ¡Hola a todos! ¿Quién es esa perdedora? ¡Mía, eso no está bien! ¿Quién dejó entrar a la escuela a esta vagabunda? Señorita, ¿quién es usted? Yo... Yo... Tal vez se asustó. Bien... Oye, ¿puedes tener más cuidado? En realidad, simplemente cumplo con mi trabajo. Todo limpio. Pueden entrar. ¡Perfecto! Mi lugar fue desinfectado. Así que ahora podemos estar tranquilos. Ojalá yo fuera así. A ver, Max, no entendí. ¿Por qué mi lugar aún no está preparado? ¡Ay, discúlpeme, por favor! Tenga, aquí está su almohada súper suave. Así está mejor. ¿Cómo me cansa este Kevin? Chicos, les tengo unas noticias muy importantes. ¡Buenos días, señorita Maddy! Antes de empezar la clase, les quiero presentar a la nueva alumna. ¡Oh, una chica nueva! Hoy tenemos demasiada gente nueva. ¡Qué molesto! Violeta, puedes entrar. Hola a todos. ¿De nuevo esa vagabunda apestosa? Mía, no está bien decirle así. Ella es Violeta. Y ahora ella va a estudiar junto a ustedes. Uy, estoy tan nerviosa. Violeta, siéntate aquí. No, al lado mío hay un lugar libre. ¡Kevin! Aquí está una silla cómoda solo para ti. Gracias, chicos. Pero si me disculpan, me voy a sentar allí. ¡Hola! ¡Kevin, ¿qué fue eso que hiciste? Solo fui cordial y amable con nuestra nueva compañera. A ver, hagan silencio. Anoten el nuevo tema de nuestra lección. Bien, señor Kevin, no se mueva. ¡Oh, cómo me cansé de esta vida de rico! Por favor, levante un poco más la manzana. Ya me cansé de posar. Aguante un poquito más, por favor, señor Kevin. Necesito descansar un poco. Espera. Estos ricachones malcriados. A ver, ¿qué novedades tenemos? ¿Cuál es la que está filmando? ¡Hola a todos, chicos! Hoy tengo la tarde totalmente libre y quiero hacer nuevos amigos. Así que, ¡escríbanme! ¡Yo tengo que salir con ella! Disculpa, amigo, yo seré primero. Violeta, puedes pedir todo lo que quieras. ¡Uy, genial! Yo tengo mucho dinero, así que pagaré cualquiera de tus peticiones. ¡Uy, esto es tan lindo! ¡Espera! Oye, ¿tú novia mía no estará en contra de esto? ¡Por supuesto que no! Mmm, pues está bien. ¡Oh, y además, gracias por invitarme a esta cita! ¡Me siento muy, muy contenta! Mmm, aquí están. ¡Hola, jovencitos! ¿Quién es este? No recuerdo haber pedido un músico. La, 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 la. ¿Y quién es este? Música matutina para una hermosa pareja. Joven, disculpe usted, nos está molestando Ya me duelen los oídos A mí igual, bien, llamaré a seguridad ¿No quieren música? También puedo mostrarles magia Lo repetiré otra vez, no nos interesa esto, tenemos una cita romántica Está bien ¿Para qué quieres nuestra agua? Entonces al menos sírvase agua Ey, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que hizo? ¿No sabe cuánto vale mi ropa? ¡Seguridad! Ay, no Señor Kevin, estoy aquí Oh no, sáquelo de mi vista, no quiero verlo más Delo por hecho ¿Qué está haciendo? ¡Suélteme! Usted no tiene ningún derecho Así está mejor Violeta, disculpa, nos vemos otro día, tengo que cambiarme Ey, ¿y qué hay de mí? Ah, Kevin es tan lindo y amable Deseaba tanto pasar tiempo con él Pero llegó alguien y lo arruinó todo aquí Bien, un poco más y alcanzaré las llaves Y cómo rayos Kevin se atrevió a encerrarme en la cárcel Y sólo porque derramé un poco de agua encima de él Bien, vamos Fuf, por fin Qué bueno que en nuestra ciudad los policías son tan dormilones Es muy fácil escapar de la cárcel Buenas noches, señor policía ¿Por qué todo es tan complicado? Yo soy una simple chica pobre Y Kevin es un rico tan hermoso Tal vez nunca estaremos juntos como pensé Amiga Julie ¿Qué haces aquí? Estaba pasando cerca y pensé ¿Por qué no vamos juntas a la escuela? ¿Tú y yo? Sí, como soy una simple nerd Nadie quiere ser mi amigo Uy, estoy tan contenta de tener ahora una amiga Aunque ¿Qué? ¿Qué pasó? Tienes que contarme Estaba pensando en no ir a la escuela hoy Cuéntame ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno Como ahora somos amigas Creo que te diré Es que me gusta Kevin Sí, ya sé Está mal Porque él tiene novia Yo creo que Y también entiendo que él es rico Y yo soy pobre Espera, eso no Quiero decir que esto es tan cool ¿De verdad? Claro que sí Así que vamos Hablaremos por el camino El amor Esto es tan lindo Max, ¿puedes ir más rápido? Estoy llegando tarde a la escuela Ya casi llegamos Fuf Qué bueno que escapé de esa horrible cárcel Por fin puedo andar en mi patineta Antes de ir a la escuela Oye, ¿qué haces? ¿No ves por dónde vas? Ay No entiendo ¿Quién no me deja avanzar para ir a la escuela? Ah, Kevin Soy yo En realidad son ustedes los que no me dejan pasar con mi patineta ¿Qué dijiste? Bueno, Max Deja a ese perdedor ¿Cómo me llamaste? Casi me Eres un insolvente ¿Cómo te atreves a decir más eso? No me dejan llegar a la escuela Bien Y para que ustedes no se aburran Haremos una pequeña prueba ¡Sí! Ay, no Así aprendemos y no nos distraemos Oh, no No tengo bolígrafo Ahora, ¿cómo voy a hacer la prueba? Chicos, ¿alguien me puede prestar uno? Disculpa, amiga Tengo uno solo que escribe ¡Ja, ja! Tiene lo que se merece A una chica apestosa como tú Nadie le prestará nada Mía, ¿por qué eres así? Max, fíjate si tenemos un bolígrafo de más Claro, señor Kevin Aquí tiene ¿De qué color le presto el bolígrafo? Bien, tengo que ser el primero en hacerlo Pero, ¿qué puedo hacer con él si no escribe? Ah, claro Tiene que funcionar ¡Sí, escribe! ¿Qué bolígrafo debería darle? Ay, le daré todos Violeta, toma los bolígrafos No, toma el mío Uy, muchas gracias, chicos Kevin, ¿qué está pasando aquí? Simplemente le presté un bolígrafo Ajá, ya veo por qué le prestas tanta atención a Violeta Mía, no grites así Tenemos una prueba importante Ey, chicos ¿Pueden hacer silencio? No importa Hablaré contigo más tarde, ¿oíste? Y bien, señor Kevin, ¿está listo? Por supuesto que estoy listo, dale ya Perfecto Kevin, ¿qué estás dispuesto a hacer para conquistarme? ¿Puedes elegir cualquier peluche, Violeta? No, señor, lo siento, me parece que eso no le interesa mucho ¿Sí? ¿Y entonces? Ah, ¿y qué tal si escoges la joya más cara de este lugar, ah? Así está mejor Amor Ay, hola, señorita mía Mía, ¿por qué vienes sin avisar? Por si lo olvidaste, yo soy tu novia, yo vengo cuando quiero Y además, tengo que decirte algo muy importante Ay, no, parece que ahora van a empezar Dime, te escucho ¿Me parece a mí o te gusta la tal Violeta? Eh, ¿por qué piensas eso? Porque tú, últimamente Espera, ¿qué son estos regalos? Ay, no es nada Amor, ¿querías disculparte de esta forma? ¡Yo te perdono! Yo mejor me retiro Sí, justo eso iba a hacer ¡Qué bueno que eres rico! ¡Hay tantos regalos! ¡Guau! Y ahora mismo vamos a tener una de las clases más interesantes ¿De qué está hablando? Escucha, escucha Y es la clase de música ¡Sí! Uy, seguramente será muy interesante Sí, yo de verdad adoro esta clase Y bien, atención todos Martín, ¿pasa algo? Estamos en una clase muy importante En realidad, quiero dedicarle una canción a Violeta ahora mismo Ah, entonces está bien ¿A mí? ¿Una canción? Esto es tan romántico ¡Ay, no! Violeta, me gustas tanto A ver, chicos Silencio todos Por fin terminó Max, empleado Trae todo lo necesario ¡Ya voy, señor Kevin! ¿Qué está pasando hoy aquí? ¿Están preparados para mi concierto de solista? ¡Ey, Kevin! ¿No ves que estoy cantando para las chicas aquí? ¡Eso no le interesa a nadie! ¡Max, cómo vamos! ¡Un segundo! Ya casi está todo listo. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo lo que está pasando. Violeta, yo te dedico esta canción a ti. ¡Esto es tan hermoso! Hay algo raro aquí. Tiene muy bonita voz. ¡No se vale! ¡Hay que terminar con esto! Martín, ¿qué haces? ¡Que todos sepan cómo cantas sin la pista! ¿Entonces eso no fue un canto real? Violeta, de verdad lo intenté. Bien, basta. Hay que terminar con todo esto. Todos a sus lugares y comencemos con la clase. ¡Dime qué tengo que hacer! Amiga, no te preocupes tanto. ¿Sabes, Julie? Cada día entiendo más a lo mucho que me gusta a Kevin. Pero Martín también me presta mucha atención. ¿Y qué? Bueno, no lo puedo dejar a él sin atención. Pero tú estás enamorada de Kevin, entonces tienes que estar con él. Por si lo olvidaste, hasta ahora él sigue teniendo una novia y es mía. Yo vi cómo él te estaba mirando. ¿Y si solo está bromeando? ¿Y en realidad él no me quiere? Eso es lo que no sé. No te preocupes, amiga. Estoy segura que lo vas a resolver. Y yo te voy a ayudar con todo esto. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Vamos, señor Kevin. Un poco más. Ser lindo es más difícil de lo que pensé. A ver, hable menos durante el entrenamiento. ¿Qué, qué? ¿Olvidaste quién manda aquí? Si me vuelves a levantar la voz, te despido. Disculpe, señor Kevin. No lo pensé. ¡Kevin! Oh, aquí estás. Mía, ¿qué quieres? Estoy entrenando. No me distraigas ahora. Ah, vine para preguntarte algo muy, muy importante. ¿Por casualidad no te olvidaste que tienes una novia? Ah, no. Entonces estaba pensando que últimamente me prestas poca atención. Oh, no de nuevo. Qué bueno que yo no tengo novia. Es que no me haces caso y siento que me dejaste de querer. Mía, basta ya. Me tienes con dolor de cabeza. ¿No entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Antes había citas y ahora ¿qué hay? ¡Nada! Mía, me parece que te pedía algo. Ah, está bien. Finalmente. Ah, y una cosita más. No me gusta esa chica violeta o no sé qué. Y quiero que se vaya de esta escuela. ¿Qué? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, como tú eres rico... ¿Haces que la echen y pam? ¿Se acabó? Bueno, pero ya déjala en paz. Ella es una buena chica. Ah, entonces ella es buena y yo no. Ay, ¿cuánto más van a discutir? Está bien, ya entendí todo. Mía. Adiós. Qué difíciles son las chicas. No importa, vamos a seguir entrenando. Y... ¿y no está preocupado ni un poco? Últimamente no me importa nada de ella. De acuerdo. Con que ahora me salió con que defender a Violeta, ¿no? ¡Ja! ¡Uf! Hay que hacer algo para que ese tonto se olvide de esa tontita para siempre. Para eso hay que diseñar un plan malvado para que ella se vaya sola de la escuela. Y parece que ya tengo una idea. Espero que esto ayude a deshacerme de esa tonta de Violeta. Muy bien, Violeta. ¿Estás lista? Es bueno ser chica e inteligente. Vamos a prepararle ahora una verdadera trampa. Bien, está fuerte. Y del otro lado también. Bien, casi... Listo. Muy bien, Violeta. Espero que estés preparada para una caída. A ver, ¿qué clase tenemos ahora? Listo. Ahora va a caer. Esto será muy divertido. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Te caíste? ¡Ay! ¿Acaso tú hiciste que me cayera? ¡Ay! Así aprenderás a no llevarte a novios ajenos. ¡Ay! ¡Pero yo no te hice nada! ¡Ay, sí, sí, claro! ¿Y quién está coqueteando entonces con mi Kevin? ¡Pero de verdad yo...! ¡Ya te lo dije! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Me caí muy fuerte! ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Ay, ay, ay! Tengo que ir urgente a ver al médico escolar. ¡Ay! Y bien, señorita Maddie, ¿qué le parece mi trabajo? ¡Ah, muy bien, Julie! ¡Como siempre tienes un resultado excelente! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Creída! Muy bien, y ahora vamos a tomar la lista de asistencia. ¡Mía está! ¡Kevin también! ¡Martín! Esperen, ¿y dónde está Violeta? Ella debería estar aquí, pero no vino. ¡Qué raro que no me avisó! Siempre venimos juntas. A ver, chicos, ¿alguno sabe dónde está ella? Yo espero que no vuelva a venir más por acá. ¡Mía, no sé a qué te refieres! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le pasó a Violeta? No les voy a decir nadita. ¡Mía, pero si te pedí que no le hicieras nada! ¡No quiero ni hablar contigo! ¡Me causas asco, Kevin! Bueno, chicos, hagan lo que quieran, pero yo voy a buscar a Violeta. ¡Y yo! ¡Y yo voy con ustedes! ¡Vamos rápido! ¡De nuevo él se fue tras ella! ¿A dónde fueron, Mía? ¿Pero qué es lo que está pasando en esta escuela? Así está mucho mejor y no duele tanto. Y ahora tengo que ir a casa. ¡Violeta! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? ¿Estás bien? Oigan, chicos, ya estoy bien, en serio. Pero algo está pasando con tu pierna. No quiero explicar nada de lo que pasó. Pero nosotros estamos preocupados. Y además, sálganse todos a hablaré solo con Julie. Pero nosotros vinimos para apoyarte. Creo que acabo de ser muy clara. Eh, Kevin, mejor vámonos. ¡De acuerdo! Bien, ¿qué te pasó, amiga? Bueno, tomé la decisión de abandonar esta escuela. ¡Oh, no puedes hacer eso! ¿Y qué hay de mí? ¿Y qué hay de la escuela? ¡No! Ah, Julie, no hace falta que te pongas así. ¿Pero cómo? ¡No entiendo! Es que, ¿sabes? Después de mi llegada, todo anda mal. Los chicos pelean. Kevin con Mia. Yo no quiero molestar a nadie. En serio. A ver, yo creo que sacaste conclusiones apresuradamente. Disculpa, amiga, pero esto es lo correcto. ¡Pero Violeta! Realmente, esto es lo mejor. ¡No hay que dejar esto así! ¡Hay que hacer algo urgente! ¡Piensa, Julie! ¡Eres una chica inteligente! ¡No se me ocurre nada! ¡Vamos, piensa! No, hoy no tengo nada de apetito. Pero, señor Kevin, cómase la uva. ¡No quiero! ¿Se enfermó con algo, señor? Creo que no. Es que estoy pensando todo el tiempo en Violeta. Entiendo. Estoy preocupado por todo esto. ¿Me parece o está enamorado? A ver, Max, no es tu asunto. Sigue dándome las uvas más bien. Está bien. Así está mejor. ¡Te estuve buscando, Kevin! Julie, ¿qué te olvidaste aquí? Vine para hablar contigo muy seriamente. Te escucho. Pero a solas sí puede ser. Max, me entendí. Ya me voy. En resumen, sé qué fue lo que le pasó a Violeta. ¿De verdad? Cuéntame. Mía hizo que Violeta se tropezara. Y ahora ella tiene un golpe muy fuerte. Yo sabía. ¿Y ahora qué? Violeta quiere dejar nuestra escuela. Ay, no, eso no. Hay que hacer algo con esto. Yo digo lo mismo. Bien, no hay que llorar. Yo voy a pensar ahora en lo que puede hacerse al respecto. No quiero ni hacer deporte. No quiero hacer nada después de que Violeta nos echó. ¿Qué debo hacer? Bien, Martín debe estar entrenando por aquí. Hay que contarle todo a él también. ¡Oh, Martín! ¡Hola! ¿Nerd? ¡Hola! Bien, necesito hablar contigo seriamente. ¿Tú conmigo? ¿De qué? Bien, ¿no quieres saber qué le pasó a Violeta? Ah, es sobre Violeta. Entonces cuéntame. Mía hizo que ella se cayera. Y ahora Violeta quiere irse de la escuela. ¿Qué? ¿Mía? Sí, ella. Cuando la vea, le voy a dar su merecido. A ver, lo más importante es pensar qué hacer con Violeta. Sí, pero ¿qué podría hacer? No quiero ni despedirme de esta escuela. Pero es lo que tengo que hacer. Lástima que con esto termine mi historia aquí. ¡Oh, Violeta! Estoy tan feliz de verte aquí. Kevin, hola y adiós. Me voy para siempre. Espera, yo quiero invitarte a una cita. Tomé la decisión de irme de esta escuela. ¿Y qué hay de mí? Así es mejor para todos. Violeta, tengo que decirte tantas cosas importantes. Pero... ¡Violeta, espera! Martín, ¿tú también? ¿Qué te olvidaste aquí? Ahora voy a llamar a seguridad. ¿Qué dijiste? ¿De qué seguridad hablas? No hace falta. No se peleen. Yo también tengo que hablar con Violeta, así que me da lo mismo. Yo también tengo que hablar con ella. Además, yo llegué primero. Chicos, ya basta. Entonces salgamos y hablemos seriamente. Vamos. ¿A dónde van? Ven, les dije que solo traigo problemas. ¿Y estás listo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Haremos un trato. Solo tú y yo. Nada de guardaespaldas. Igual te voy a ganar yo solo. Esto es muy preocupante. Vamos, vamos. A ver, no entendí. ¿Qué está pasando aquí? Ellos ahora van a tener una pelea muy seria. A ver, yo no permito ninguna pelea en la escuela. Señorita Maddie, no se meta. Uy, uy, uy. ¿Y bien? ¿Comenzamos? Sí, dale. ¿Qué están haciendo? Están jugando a piedra, papel o tijera. Y yo creí que iban a pelear en serio. Uno a cero. Uno a uno. ¡Oigan, chicos! Violeta, ahora sabremos quién te merece más. ¿Y por qué no mejor me preguntan a mí quién me gusta más? ¿Ya estás lista para hacer tu elección? Pues no estoy segura del todo. Tengo que hacerme cargo de la situación urgentemente. Mañana a la tarde ella les va a contar todo, pero ahora nos vamos. Parece que el show ya terminó. Y yo quería saber todo ahora. Oye, me parece que ella tiene que pensarlo. No hay que pensar mucho. Me va a elegir a mí. A mí. A mí. No, a mí. No le hagas caso. A mí. A mí. Solamente mira. Muy bien. Ahora estamos listas para escuchar a nuestros candidatos. Eh, prometo que le voy a regalar muchas cosas bonitas. Y yo le voy a prestar mucha atención y la llevaré a pasear. Y yo tengo muchos autos. Todos los días vamos a ir en uno diferente. Y yo... Yo... Eh... Chicos, en serio, todo eso no me importa. ¿Cómo que no? Soy una simple chica pobre para quien el dinero no significa nada. ¿Ves, Kevin? Nadie necesita tu dinero. Yo puedo gustarle a un cine, ¿le entendiste? Ay, basta ya de pelear los dos. Sí, disculpa. Eh, Violeta, deberías hablar ahora. Sí, está bien. Muy bien. Desde el primer día que llegué, yo ya sabía quién me gustaba. Uy, ahora voy a llorar. ¿Y quién es? Dilo. Me escuchen bien. La primera vez que entré a la escuela, yo me caí. Sí, todos se acuerdan de eso. Y la única persona que vi en aquel momento que me caí fue a Kevin. Señorita, ¿quién es usted? Yo... Yo... ¡Qué bueno que ella se fue! Porque tiene un olor tan feo que da asco. Kevin, vamos, una foto más. En aquel momento eras tan lindo, ahora hay un pero. Ay, ¿cuál pero? ¿Cambiaste de parecer y me elegiste a mí? Era por Mía quien estaba saliendo con Kevin. Y yo no estaba dispuesta a arruinar una relación ajena. Pero... Así que no elijo a ninguno de ustedes. ¿Qué? ¿Por todo este tiempo nadie me quiso? Eres una buena persona, pero... ¡Ya entendí! ¡Qué lástima me da Martín! Bien, y ahora yo voy a hablar. ¡Oh! ¡La continuación! Mía es una chica malcriada, que solo piensa en el dinero y en su teléfono. Y tú, Violeta, no eres así. ¿De verdad? Sí, justamente me gustaste por eso. Y no necesito a nadie más. Así que no necesitas a nadie más. Uy, uy. Y además, ¿qué está pasando aquí? Mía, ¿qué estás haciendo aquí? Me parece que estoy de más aquí. No, Violeta, ahora todos me van a escuchar, ¿entendido? ¿De qué hablas? Yo quiero estar contigo, Violeta. Y yo contigo. ¿Ah, sí? Ya les voy a mostrar qué pasará. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué historia tan romántica! ¿Cómo pudo elegir a Kevin y no a mí? Seguro fue por el dinero. Ya lo sabía. Esas chicas. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo elegir a esa vagabunda y no a mí si ella es fea? ¡Ush! Y además, ella no lo merece. Ella no es yo. ¡Martín! ¿Mía? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Y a ti qué te importa? Ah, seguramente tú también estás apurado para ver a Violeta. ¿Violeta? No quiero ni oír de ella. Y yo tampoco. También la detestas, ¿verdad? Ajá. Por fin encontré una persona que piensa igual. ¿Y qué dices si salimos a pasear a algún lado? Eh, Mia no está en contra. Además, yo ya soy una chica libre. Perfecto. Perfecto. Vamos. Creo que eres muy bonita y alegre, Violeta. Puedes ir a seducir a los muchachos. Muy bien. Pasa, Britney. Bueno, ¿qué quieres mostrarme en un lugar como este? Ah, su novio le ha preparado la joya más cara de toda la tienda. Mírela aquí. Bien, ¿irás a la cita conmigo después de todo eso? Ten, mides todo con dinero. Me das asco. Bueno, creo que podemos decir que usted ya no necesita tanto esta joya. Qué cansada estoy. Todas estas citas tondas, muchachos con sus regalos caros. No es tan fácil ser la chica más bella de la escuela. ¡Sorpresa, Britney! Estoy hasta las narices de este payaso. Britney, vamos a una cita. Te juro que será divertido. ¡No! ¿Pero cuándo será el día en que me dejarán en paz? Hola, nena. ¿Te gustaría acompañarme esta noche en una cita? Martin, es el chico más hermoso de la escuela. Eso es mejor. Claro, hermosa. Voy a alumbrar nuestro camino con mi sonrisa brillante. Pero eres demasiado narcisista. ¡Tú te lo pierdes! ¿Por qué todos los muchachos me prestan tanta atención? Esperen, este chico pasó sin prestarme ni un poco de atención. No, así no vale. ¡Espera! ¿Qué es lo que quieres? Alex, eres lindo. Vamos a una cita juntos. ¡Qué atrevida! ¿Por qué ni siquiera les parezco interesante a los chicos que me gustan a mí? ¡Ella es tan hermosa! ¿Por qué no podemos estar juntos? Este globo se parece a mi corazón que Britney acaba de romper. ¡Tomen eso, chicos! Mi dinero no tiene ningún sentido si Britney no está conmigo. Soy tan hermoso. ¿Por qué me rechazó? ¡Chicos! ¡Qué tontos son ustedes! Hablando de Britney, eso ya no me interesa. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Violeta? Estaba pensando... ¿Tal vez alguien quiera ser mi novio? Oigan, ¿por qué se están riendo? Violeta, ¿ya te miraste al espejo? Nadie nunca saldría contigo en esas condiciones. A diferencia de Britney, ella es un encanto de mujer. ¡Perdedora! ¡Váyanse al diablo! ¿Por qué nadie nunca me quiere para salir a una simple cita? ¿Por qué a todo el mundo le gusta solo esa Britney? Espero ser mucho más bonita tarde o temprano. Será mejor que ella me vaya a dormir. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me hagas esto! ¡Qué suerte que eso fuera solo una tonta pesadilla! Soñé que me había convertido en una chica fea y no popular. ¡Qué buen día hace hoy! Hoy tengo que olvidar que no soy atractiva y concentrarme en los estudios. Es lo que siempre debí hacer. Bueno, para quedarme igual de hermosa, hay que hacer deporte cada mañana. ¡Qué mal me siento después de la fiesta de ayer! ¡Había demasiados pasteles! ¿Eran diez o quince? ¡Ay, bueno! De todos modos, no recuerdo nada. ¡Ese es Kevin! Voy a correr cerca de él para que diga que estoy bonita y diferente. ¿Quién está corriendo? ¿Será alguien nuevo? ¿Qué? ¡Kevin, soy yo, Britney! Ah, pero ¿por qué ahora te ves tan fea? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Tan fea que voy a... ¡Que voy a... ¡Ay, no! ¡Kevin, por qué eres tan asqueroso! Diablos, ¿para qué rayos vine a la primera clase? Mira lo que estuvo haciendo Kevin en la fiesta ayer. ¡Dios, qué asco! Van a burlarse de mí como siempre lo hacen. Bueno. Eh, hola, chicos. ¡Está tan hermosa! ¡Es imposible! Parece una chica nueva y es increíblemente hermosa. Oye, ¿qué le pasó a Martin? ¿Por qué se cayó? ¿Martin? ¿Cómo es que lo conoces? ¿Qué? Pero si estudiamos juntos. Pero eres una chica nueva, ¿verdad? ¿Nueva? Den, te equivocas. Soy yo, Violeta. ¿Violeta? No puede ser. Dios, soy tan fea que ni siquiera me reconocen mis propios amigos de mi clase. No, al contrario. Eres una verdadera belleza. Espérate. ¿Qué dijiste? Digo que quiero ser tu novio ahora. No, eso es imposible. ¡Es una mentira, mentira! Oh, qué rara que es. Ella misma me propuso salir hace poco. ¿Y por qué Kevin reaccionó de repente así cuando me vio hace rato? ¿Qué está haciendo acá esa Britney? Alex, disculpa. En realidad eres tú. No puedo comer tranquilamente. ¿Qué es lo que quieres? Eh, oye, siéntate conmigo. He preparado el asiento para ti. Ah, gracias, pero no quiero. ¿Y por qué te ves tan fea justamente hoy? ¿Fea? Pero si nunca te he parecido bonita. No, en serio. ¿Acaso no te miraste al espejo esta mañana? Sabes, Alex, aunque me gustas mucho como chico, no es bonito portarse así con las chicas. ¡Mi plan ha funcionado! Ahora puedo comer tranquilamente y sin ninguna interrupción. ¡Qué raro! Todo eso está muy raro. ¿Por qué Den me propuso salir? Si no le gustó aunque sea un poco. Oh, un momento. ¡Ah! ¡Qué hermosa soy! Resulta que mi sueño sí se hizo realidad. ¡Horra, horra! No entiendo. ¿Cómo Alex se atrevió a decirme eso? Descarado. Soy la chica más hermosa en la escuela. ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Qué me pasó? ¿Por qué me veo como una nerd perdedora? No, esto es un sueño. Esto es imposible. ¡Ah! ¿Den es verdad? Te digo la verdad. Violeta se puso muy bella de repente. Es cierto, justo me desmayé cuando la vi hoy. Chicos, estoy seguro de que esto es una broma. Hola, chicos. Aquí está nuestra princesa. ¿Qué? Oye, ¿a dónde crees que vas? Oye, ese desgraciado se nos adelantó. Violeta, ¿por qué estás tan hermosa? Eres tan hermosa. Igual que yo. Violeta, estoy listo para comprarte un planeta entero. ¿Y qué haré con todos ustedes, chicos? Hola a todos. No entiendo por qué están todos parados allí. ¿Y quién es esa muchacha? Oh, Alex, estás aquí. Violeta, tú, has cambiado mucho. Sí, sí. ¿También quieres decirme un cumplido o invitarme a una cita? ¿Bromeas, Violeta? No me interesan las relaciones ahorita. Y mucho menos contigo. ¿Qué? Pero soy una belleza. Me da igual. Oye, Alex, si ella no te gusta, mejor vete. Bien, ¿irás a una cita conmigo, Violeta? Olvida al tonto de Martin. Violeta, vamos juntos. Ven conmigo, te juro que no será aburrido. ¿A quién elijo? Vamos, Violeta, díjeme a mí, me alegro que nos quedó a la remuncia. Ya verás, me alegro que pareja. ¡Hurra, no lo puedo creer! ¡Qué suerte! ¡Qué repugnante que es, Martin! Porque vas a una cita con él, seguro que no puede contarte ni un chiste gracioso. ¡No, no, no! ¡Dios, no! ¡Ahora soy una nerd toda horrible y fea! Bueno, ahora tengo que ser mi amiga de esa tal Violeta. ¿Qué puedo hacer? Violeta, tengo una buena noticia para ti. Violeta, estaré enamorado de ti hasta en mis últimos días. Sé mi novia, por favor. Eso no es suficiente. Más cumplidos ahora mismo. ¿Qué es esto? ¡Oh, Britney, hola! Violeta, ¿por qué estás tan hermosa? ¿Qué? ¿Britney? Hola, Martin. ¿Qué te pasó? Te ves igual de fea como antes se veía, vio... No te atrevas ni a mencionarlo. Bueno, me entendiste. Sí, pero ahora Violeta se ve mucho mejor que yo. Exacto. ¿Querías algo, amiga? No quiero nada. ¡Qué extraña que es ella! Bueno, Martin, no nos distraigamos y mejor sigue con los cumplidos, que lo estabas haciendo bien. ¡Vamos, Kevin! ¡No puedo concentrarme! ¿Viste lo grande que fue mi globo? De verdad me irritas, Kevin. ¿Por qué? Si ni siquiera te estoy molestando. Te equivocas. Estoy eligiendo la joya que les voy a regalar a Violeta y también a Britney. ¿En serio, Ten? ¿Quieres salir con las dos a la vez? Pero claro, créeme, hermanito. Tengo suficiente dinero para las dos. ¡Qué monstruo eres! Yo nunca gastaría mi dinero en chicas como ella. Por supuesto, porque solo piensas en comer pasteles, fiestas y gaseosas, Kevin. Así es. ¡Diablos! ¡Llegó tarde a la fiesta! A propósito, ¿has hecho la tarea que mandaron? ¡La tarea! ¡Tiré mis cuadernos desde el primer día de clases! ¡Nadie me quiere! ¡Suena como Britney! ¡Ni! ¿Qué? ¡Alex! A ver, dime. ¿Querías algo? Dime, por favor. ¿Soy fea? No sé. ¿Tal vez sí? Nunca te importaba la belleza de las chicas. Escucha, tengo un compromiso. ¿No te importaría si me voy ya? No. Espera, Alex. Quiero que me escuches un momento. ¿Por qué debo hacerlo? Por favor, es muy necesario para mí. Vale, pero tiene que ser breve. Claro, claro. Vamos a la cocina a tomar una taza de té. Bien, aquí es donde tendremos la fiesta. Genial. Antes solo podía soñar con fiestas así. Te voy a mostrar cómo se festeja en grande. ¡Woohoo! Oh, Kevin, tus movimientos son bonitos, supongo. Recuerda, nena, soy el rey de las fiestas. Sabes, Kevin, no me siento muy cómoda aquí. ¿Por qué? Yo me siento realmente genial acá. ¿Puedo pedir un cóctel en este lugar? Tengo la garganta seca. Lo siento, no tengo dinero para un cóctel. Qué mal, esperaba que tuvieras un poco de dinero. Oí malo, me pareció que alguien quiere un cóctel. Ese asqueroso y rico Den me quiere arruinar la cita. Genial, mi querida billetera ha venido. Él me comprará todo lo que quiera. ¿Por qué viniste aquí, Den? Es mi cita. Le dije a seguridad que no dejara entrar a nadie. Le di tanto dinero que no pudo resistirse a la oferta y me dejó entrar. No lo dudo. Espero que alguien por fin me pueda comprar un cóctel hoy. Claro que sí, pero lo tomarás cuando vayas a una cita conmigo. Dalo por hecho. ¿Y por qué no soy igual de rico que ese Den? Me arruinó toda la cita. Es una pesadilla. No sé qué pasó con mi cuerpo. Ay, ¿cuánto más tengo que estar aquí? Todos los chicos me amaban. Yo les gustaba a todos. A ver si entendí. Dices que te despertaste un día y... ¿Viste que no eras hermosa como antes? Ajá. Yo misma no puedo creer esta historia tan terrible que me pasó. No, creo que aquí algo anda muy, pero muy mal. Entonces, ¿quieres ayudarme a hacerme popular de nuevo? Claro que no. ¿Sabes? No creo que te pueda ayudar mucho con esto. De hecho, esta historia no me parece interesante. Alex, sabía que no podía confiar en ti para esto. Muy bien. Adelante. Eh, ¿y por qué me trajiste justo a tu casa? Mira esto. Dios santo, Den. Eres muy romántico. Claro que sí, nena. Ahora ponte cómoda y siéntete como en tu casa. Vaya, vaya. Me quedo realmente impresionada. Violeta, querida. Esto es solo el comienzo. Cuando seas mi novia, tendrás todo lo que quieras. ¿Sabes? Todavía no me he decidido con los novios. Todos ustedes son muy buenos. Calla esa boquita. Mira, esta joya vale más que mil palabras. ¡Ah! ¡Qué hermosa es! Seguro. Lo pedí especialmente para que lo uses tú. Pienso que esta noche no podría ser mejor, ¿no crees? Ah, no te apresures. No me digas que has preparado algo más. Claro, contraté a los mejores músicos de todo el país. Oh, Den, ¿en serio me amas mucho, como dices? Así es. Ahora escucha la música que pedí especialmente para ti. Den es un perdedor. Siempre falla. Y él no tiene dinero. ¿Qué es lo que están cantando? Ey, ey, ey. Oigan, chicos. No entiendo nada. Basta. Detengan esto. ¡Sorpresa! ¿Ah? ¿Kevin? ¿Entonces te gusta nuestra transformación? ¿Qué hacen ustedes? ¿Dónde están mis músicos? Oh, increíble. Martin y Kevin le gastaron una broma a Den. Es muy fácil. Le dijimos a tus músicos para sustituirlos y aceptaron. Y por eso te hemos gastado esta broma tan buena. Mmm, qué sucios. Violeta estaba a punto de ser mi novia. Violeta, ¿vas a una cita con nosotros? Vamos. Te juro que con nosotros la pasarás mejor que con Den. Mmm, está bien. Oye, ¿a dónde vas, Violeta? Perdón, Den. Tengo que decidir con quién debo salir ahora mismo. ¡Ah, pero qué malvada! Pero está bien, de todos modos, le pediré a Britney que sea mi novia. Bien, tengo que arreglarlo ahora mismo. Voy a ser hermosa de nuevo. Resulta que no puedo maquillarme como lo hacía antes. Bueno, tal vez pueda ponerme algún vestido bonito. Genial, este traje me vendrá más que bien. ¡Todo esto parece una maldición hecha por el demonio! Además, alguien me mandó un mensaje. Dios, no gesten. Y quiere reunirnos hoy. En una cafetería. ¿Qué hago? Bueno, voy a camuflarme de alguna manera. Ay, Dios, estoy cansado de jugar con esta consola. Ay, bueno, creo que vale la pena pasear al aire libre un rato. Necesito despejar la mente. Ah, por ello. Pásala, pásala a mí, no a mí, suéltase balón. Suéltase balón. Pásala, pásala aquí. Oye, Kevin, estoy acá. Qué difícil elección. Bueno. Oye, Kevin, ¿qué haces? Gracias. ¿Qué pasa, Martín? Le lancé el balón a mi querida Violeta. ¿No te molesta que ella juegue en contra de nosotros? Oye, realmente no hay diferencia. Para nada, no me importa en lo absoluto que perdamos. Para mí lo importante es que gane Violeta. Chicos, ¿están aquí? Oh, Alex, hola. ¿Estás bromeando? Llevo una hora buscándolos por todas partes. Tranquilo, Alex, estábamos ocupados. Exacto. Estaban pasando tiempo de calidad conmigo. Dios mío, Violeta. Resulta que te pusieron a jugar baloncesto junto con ellos. ¿No te parece aburrido? Claro, Alex. ¿Esto te parece raro? Hola, Kevin, pero tú mismo dijiste que era un juego exclusivamente de hombres. Bueno, estaba bromeando. Es mi sentido del humor. Bueno, sigamos con el juego. Entonces juego con ustedes. Claro, amigo. Vamos a jugar. Oigan, chicos, no quiero que Alex juegue con nosotros. Espera, Alex. Ey, ¿hay problemas, Martín? Lo siento, Alex, no te daremos el balón. Violeta ya no quiere jugar contigo. ¿Entonces me sacarán a mí? ¿Sí? ¿Sólo por Violeta? Resulta que sí. Lo siento. Bien, no se los perdonaré nunca. Adiós. No puedo esperar más para ver a Britney. Hola, Dan. ¿Qué pasó, Britney? ¿Por qué estás totalmente cubierta? ¿Sabes? No quiero que me veas en este preciso momento. Pero quiero ver lo bella y hermosa que eres. Eh, no, Dan. En serio, no creo que sea un buen momento para esto. Ah, Britney, deja de bromear con lo mismo. Ahora quítate el sombrero y los lentes para poder verte. Ah, no. Por favor. Bueno, si te sientes indispuesta, tendremos que aplazar nuestra cita para otro día. Ah, espera. No tenemos que aplazar nada. Bueno, así soy yo, en verdad. Ah, ¿pero qué está pasando? Bueno, un día me desperté y me convertí en esto. Pero qué horror. Pero eso no es un problema. ¿Recuerdas cómo me perseguías antes? Eh, lo recuerdo. Creo que debería perseguir a alguien más. ¿Pero qué pasa conmigo? Britney, tenemos que hablar seriamente. ¿Quieres hablar de esa Violeta, verdad? ¿No entiendes que hace poco Violeta se hizo increíblemente hermosa así de la nada? Y es por eso que Kevin y Martín pasan todo su tiempo libre con ella. ¿No lo ves? Ajá, estoy celosa de que Violeta le guste a todos los chicos y yo, ¿no? Oye, resulta que a nosotros dos no nos gusta para nada a Violeta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué no nos unimos para arreglar absolutamente todo, juntos, como un equipo? Hmm, no me parece mala la idea. Hmm, entonces dejemos estas charlas inútiles y pongámonos manos a la obra. No hay tiempo que perder. Ah, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex. ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una vez más! ¡Una más! ¡Vamos, una más! Vaya, qué interesante. No sabía que eras tan fuerte. Pero claro, nena. La cosa es que no me agradan las habilidades físicas del resto de los chicos que son como tú. Oye, ¿por qué dices esas palabras tan feas, Violeta? Perdona, antes yo era una nerd, así que eso es más que normal. Es hora de avergonzarte, Martín. ¡Solo un poco más y bato mi récord! ¡Vamos! ¡Sé que puedes! ¡Lo harás muy bien! ¡Creo en ti! ¿Por qué te estás riendo de mí, Violeta? En serio, Martín. Tu barra se cayó ridículamente. ¿Y qué? ¡Eso no quiere decir que haya que reírse de eso! Bueno, me voy y tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Y por qué pasó esto? ¿Ah? Creo que alguien me tendió una trampa. Quienquiera que haya hecho esto, voy por ti. Será mejor que me quede callado. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a bailar todos! ¡Guau, guau, guau! ¡Hola, Kevin! Oye, ¿acaso no me oyes? ¡Kevin! ¡No, absolutamente nada! ¡Escúchame, Kevin! ¿Quién está aquí? Hola, soy yo, Violeta. Oh, Violeta, perdona no haberte notado antes. Ajá, porque pusiste la música muy alta. Te haré linda aprovechando la situación, Violeta. Vamos, Violeta, dime por qué has venido. Verás, Kevin, no sé con quién salir a una cita. ¿Qué dices? El problema es que todos ustedes son geniales y no quiero escoger solo a uno. Por Dios, ¿no te parece que pides mucho? No, no hay nada malo en esto. Solo quiero tener a un novio ideal. No creo que sea demasiado. Kevin va a pensar que tienes caspa y no tendrá ni un poco de ganas de salir contigo. Oye, Kevin, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás mirando tan raro? Oye, Violeta, tengo una pregunta para ti. Si quieres saber si me gustas, no te lo voy a decir ni porque supliques. Ah, no. Quiero preguntar cuándo fue la última vez que te lavaste la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hacerme tales preguntas como esas? En serio, mírate al espejo. ¡Pero qué horror! Bueno, lo mismo digo. Bueno, lo siento, Kevin, tengo que irme ahora. ¡Qué horror! Estoy a punto de vomitar otra vez. Hecho. ¿Mi plan llamado a avergonzar a Violeta ha funcionado bien? ¿Quién está hablando? Uy, espero que nadie se dé cuenta de que estoy aquí. Tengo mucha suerte de que Den nunca cierre su casa. ¿Eh? Súper. Creo que mi plan funcionará perfectamente. ¿Eh? Oh, Dios. Creo que es Den. Tengo que esconderme. A ver... Diablos, creo que tendré que tirar todo eso. Pero si tengo tanto dinero, no tengo que tirarlo. Mejor se lo doy a Violeta para que se compre algo. Súper. Mi plan funcionó perfectamente. Solo me queda pensar... ¿Cómo salgo de este sofá? ¡Ay! Creo que me atasqué. Creo que la vida va mejorando. Seguro que todo volverá a la normalidad. ¡Ey! ¡Hola, Britney! ¡Hola, Alex! ¿Qué tal vas con la venganza hacia tus viejos amigos? ¡No me creerás! ¡Logré avergonzar a Martín delante de Violeta! Además, Den le va a comprar algo a Violeta con dinero falso. ¡Ah! Ya me puedo imaginar lo que saldrá de eso. ¡Por Dios, Alex! No imaginaba lo genial que eres. De verdad impresionante. ¡Claro! ¿Y qué tal con lo tuyo? Hace poco avergonzé a Violeta delante de Kevin. Le hice pensar que Violeta tenía mucha caspa. ¡Qué genial! Nunca se me hubiera ocurrido algo parecido. Y lo más gracioso es que le puse un champú que le tumbará el cabello. ¿Qué dijiste? Ajá, y cuando Violeta se vaya a lavar la cabeza, se quedará sin un solo cabello. Para ser honesto, creo que exageraste. ¡Pero me gusta! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué horror! Tengo que ocultar este desastre. ¡Oh! Aquí estás. Den, ¿por qué entras en el baño sin tocar la puerta? ¿Sabes, Violeta? Me gustaría darte algo de dinero para que puedas comprarte todo lo que te guste. Hmm, así está mejor. ¿Pero qué? ¿Algo anda mal? ¿Decidiste darme dinero falso ahora, Den? Ah, ¿cómo que falso? ¿Por qué? Pero está escrito que es falso. ¡Pero yo no sé cómo pasó esto! ¡Parece un error! ¿Sabes? Solo quería sobornarme con esos papeles baratos. ¡Ah! ¡Violeta! ¿Eres tú? ¡Ay! Esto es bien incómodo. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ah! ¡Chicos! Den, ¿qué ocurre? ¿Por qué gritas? ¿Y por qué estás tan asustado? ¡Violeta! ¡Ella! ¡Ella! ¡No digas que ella es tu novia! ¿Pero por qué? ¡Soy cien veces más hermoso que Den! ¡Violeta! ¡Está calva! ¿Qué? ¡Se los juro, es verdad! ¡Acabo de verlo con mis propios ojos! ¡Qué desastre! ¿Y por qué ahora está pelona? Creo que su pelo simplemente se cayó. Yo mismo vi que ella tenía mucha caspa. ¿Ahora resulta que ella no cuida su higiene personal? ¿Saben, chicos? No necesito a Violeta. Pueden quedarse con ella. No, gracias. Ya no quiero salir con ella ni porque me paguen. Yo tampoco. Y no tendremos que perseguirla más. ¿Ah? ¿Qué es esa risa extraña? Creo que viene del gimnasio. Vamos, chicos. Tenemos que comprobarlo nosotros mismos. Le tendimos una buena trampa a esa, Violeta. Ajá. Ahora nadie va a hablar más con ella. ¿Alex y Britney? ¿De qué están hablando? No entiendo nada. Qué bueno que se me ocurrió echar la harina encima de la cabeza de Violeta y ponerle un champú de calvicie. ¡Exacto! Britney, eres buenísima. Resulta que esto no fue por culpa de Violeta. ¡Exacto! ¡Le tendieron una trampa! ¡Oh, pobrecilla! Chicos, sé cómo podemos darle una lección a esos matones. Chicos, se los agradezco mucho. A pesar de que me he quedado sin pelo, no me han dado la espalda. Todo está bien, Violeta. Sigues igual de hermosa. Ajá. Y todos nosotros te amamos mucho. Siempre estaremos a tu lado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dan, Marvin, Kevin, ¿por qué están con Violeta? ¿Qué? La estamos protegiendo. Así es, nos gusta a todos nosotros. ¿Cómo? Pero si está completamente calva. ¿Y eso qué tiene? Sabemos que ustedes hicieron todo. Eh, ¿todo qué? Oímos su conversación en el gimnasio. No esperaba que pudiera entenderme una trampa como esta, par de ratas. ¿Sabes, Violeta? Me puse celosa de lo hermosa que te volviste de repente. Y yo empecé a extrañar a mis amigos. ¿Qué me rechazaron? Eso da igual, lo que hicieron es terrible. Significa que no hablaremos más con ustedes. Se quedarán solos para siempre. Y Violeta estará con nosotros. ¡No! Mira lo que hiciste con la niña. Pero nosotros... Pero si no fue a propósito. Mamá, papá, llévenme con ustedes. No, Violeta. Ahora vas a ir a un hogar de niños. ¡No! ¡No! Pero yo se los advertí. ¿Cómo se siente, Mr. Kevin? Oh, Saba, mejor imposible. Es la primera vez que veo una persona que en el día de su divorcio está de tan buen humor. ¿Y qué? Por fin seré un soltero. ¡Me esperan tantas aventuras! Me temo que sin el dinero de su casi exesposa no se va a divertir mucho. En eso tienes razón. Pero bien podré sobrevivir. ¿Y bien, chicos? ¿Cómo ve mi vestido? Querida, ¿con ese vestido te ves simplemente horrible? ¿Qué? Mejor mírate a ti mismo. ¿Yo qué? Yo siempre estoy lindo. Temo que no por mucho tiempo. ¡Alexa! ¿Qué va a pasar ahora? Ahora sí estás lindo. ¡Kevin! ¡Me arruinaste todo el maquillaje! Y tú a mí. Estuve toda la mañana tapando mis granos. Mr. Kevin, ¿usted usa la crema de maquillaje? ¿Y qué? Un hombre también puede ser hermoso. Ahora lo voy a arreglar. Por cierto, yo ya me cansé. Yo también. Vamos a descansar un poco. Descansemos. ¡Violeta, prepárate! ¡Tus padres ya se van! Rayos, recién me siento. ¿Y a dónde tienes que ir? Maljuzgado. Mis padres se están divorciando. ¿Qué? ¿Y tú hablas de eso tan tranquila? Tranquila. Yo tengo mis ganancias en esto. Qué rara que es ella. Bueno, tendré que ir a casa. ¡Alto! ¿Saba está cocinando en este momento? Me encanta el almuerzo. Y estos los dejo para después, si estoy a dieta. ¡De inmediato divorciéme de ella! ¡Un segundo! ¡A mí divorciéme de él! Otra familia loca. ¡Deme sus documentos! ¡Con mucho gusto! Espera un momento. ¿Entonces con quién me quedo yo? Esto lo tienes que decidir tú sola. ¡Hijita, ten en cuenta que mamá tiene más dinero que papá! ¿Y papá siempre te permitió más que mamá? Rayos, ahora no sé. Bien, ya me cansé. Daré tiempo a Violeta para que lo piense. ¡Genial! Elegiré a alguien que me consienta más. Yo voy a ganarte. ¡Ya lo veremos! Hasta luego. Me cansé tanto. Hay que comer un poco. Y bien, ¿quién será el primero en consentirme? ¡Yo! ¿Qué ideas tienen cada uno? Vamos a ir a la tienda más cara. ¡Oh! Solcito, y yo tengo dos entradas para tu banda favorita. Hágate lo que me quedaba en ellas. Rayos, ¿a quién elijo? ¿Te ayudaré? ¡Kevin! Oye, esas son las medias que me tejió mi mamita. ¡Devuélvemelas! Toma. ¡Ay, no! Listo, ahora el shopping. Mamá, ¿puedo llevar a Sophie? Hijita, ¿qué pregunta es esa? Tú puedes todo. La, 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 la. La, la, la. ¡Oh! ¿Qué olor es ese? ¡Oh! ¡Mis medias! ¡Mr. Kevin! ¿Qué hace? No tengo tiempo para explicar. Me voy al recital con Violeta. No lo creo. Es Alexa. Me engañó. Explíqueme bien qué está pasando. La jueza le dio tiempo a Violeta para que piense con quién quiere quedarse después del divorcio. ¿Y? Yo estoy obligado a hacer todo para que Violeta se quede conmigo. Pero parece que Alexa me ganó. ¡Mr. Kevin, no se ponga triste! Aún no está todo perdido. ¿Y qué tengo que hacer? Ya no llegamos al recital. Vamos a pensar lógicamente. Violeta es una chica. Pues tiene que pensar como una chica. Hmm. Me gusta tu idea. Saba, necesitaré tu ayuda. ¡Ay! Oiga, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Sabes usar maquillaje? No. Entonces tendrás que aprender. ¿Qué? Uy, qué lindo vestido. Pero muy caro para mí. Hijita, tienes para mucho más en el probador. Desde hace dos horas te estamos esperando. ¡Pero mamá! ¿Cómo ves el vestido? ¿Lindo? ¿En qué sentido? Simplemente lindo. Así no me gusta. Voy a probarme algo diferente. Pero solo que no... Esto... Ay, ¿qué dije mal? Tú no sabes nada sobre tu hija. Deberías haberle dicho que el vestido le queda espectacular. Demonios. ¿Cómo no la pensé sola? Y a todas las preguntas que ella hará, hay que responder con un rotundo no. Bueno, ya lo memoricé. Chicas, ¿qué les parece esta imagen? Simplemente perfecta. Perfecto. Ah, ¿el tope no me hace más corta? No. Ah, ¿y la falda no es muy corta? No. ¿Y el bolso combina con el sombrero y el top? No. ¿Cómo que no? Voy a tener que buscar algo diferente. Sophie, pero tú dijiste siempre decir no. ¿Cómo iba a saber que esta vez se le iba a ocurrir algo diferente para decir? ¿Cómo va todo? Así está bien. ¿Cómo va todo? ¿Queda bien? Mr. Kevin, me está ofendiendo. Mire esta belleza. Oye, Saba, ¿qué es esto? Bueno, para mí, que es mi primera vez, creo que todo salió excelente. Yo tengo que ser el papá más moderno para que Violeta se quede conmigo. Siempre quejándose, no lo voy a ayudar más. No hace falta, podré sin ti. Oye, papá, ¿qué está pasando aquí? Oye, hijita, te estoy preparando una sorpresita. Interesante, ¿cuál? Pasaremos una tarde como verdaderas amiguis. ¿En qué sentido? Vamos a sacarnos fotos, bailar, maquillarnos y esas cosas. Todo esto está muy genial, pero tú eres un hombre. Yo quiero ser la mejor amiga para mi hija. Si insistes. Te prometo que será divertido. Siéntate. Hey, ¿hay alguien en casa? ¿Qué habrá llegado? Estoy aquí. Hola, soy una jueza. Yo me ocupo del divorcio de Kevin y Alexa. Entonces los llamo. No, no, no hay apuro. Yo los espero. Pero si los llamo, eso sería mucho más rápido para usted. Lo que pasa es que me pagan por hora. Mientras más tiempo espero, más dinero gano. Ah, entiendo. Hola, señora Rachel. Hola, Violeta. ¿Cómo estás? Mejor que todos. Hace tiempo que no me divertía tanto. Bueno, y ahora te pregunto. ¿Quién de tus padres mejor se desempeña? Sinceramente, van uno a uno. Ya lo noté. No te preocupes. No tienes que apurarte. Claro. Y yo voy a esperar tu respuesta el tiempo que sea necesario. Elige con cuidado lo más pronto. Está bien. ¡Mamá! ¡Papá! Dividamos el dinero a la mitad y yo ayudaré a Violeta a elegir con quién quedarse por más tiempo. Trato hecho. Trato hecho. Hay que tachar esta idea. Mejor escribo esto. ¿Y dónde estará mi cartera? ¿Y qué olvidaste en mi oficina? Ay, Kevin, no te vi. No contestaste mi pregunta. Estoy buscando mi cartera y no te olvides quién compró esta casa. Tú con la edad estás siendo más y más mala. Me da lo mismo tu opinión. Oh, aquí está mi cartera. Oye, ¿y a dónde vas? Preparé una sorpresa más para mi hijita. Lo siento, mi siela, pero creo que con lo que yo preparé, todas tus sorpresas serán en vano. Interesante. ¿Qué es lo que se te ocurrió? Oye, Alexa, devuélvemelo. ¿Dibujar juntos o escribir te amo, papá? ¿Es en serio? Y yo creo que es muy divertido e influye positivamente en la relación de una hija con su papá. Claro, al igual que limpiar juntos la casa y hacer la tarea. No te rías. Estas son mis ideas. Tú haz las tuyas. Ella, después de pasar el tiempo contigo, vendrá corriendo hacia mí. Bueno, entonces pasemos al plan B. Y es solo el comienzo. Me parece que es la mejor etapa de mi vida. ¿No tienes miedo que esta competencia se vaya a salir de control? ¿Y a mí qué? Lo importante es que todos me permitan todo y me compren de todo. Oh, amiga, no se me ocurre nada para decirte. Simplemente reconoce que me envidias. ¿Qué? ¿Te envidio? Pues sí, porque a mí me consienten mis padres y a ti, no. Nada que envidiar. Encima de que tus padres se están divorciando, ellos discuten mucho por tu culpa. Uy, uy, uy. ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando aquí con Sophie. Y yo vine justo para invitarte a una fiesta. ¿Qué? Pero si siempre estabas en contra de que Violeta vaya a las fiestas. Los tiempos cambian. Y bien, Violeta, ¿vamos a divertirnos con todo? ¡Sí! Entonces ven conmigo. Tengo un mal presentimiento de esto. Allí habrá música tan genial que ni te imagino. Yo quiero estar en la fiesta, sí. Bien, bien, bien. Alexa invitó a Violeta a una fiesta. Entonces yo la tengo que arruinar. Pasa, aquí es nuestro lugar. Qué lindo es todo aquí. ¿Vamos rápido a bailar? ¡Sí, por supuesto! ¡Es la mejor fiesta! ¡Ah, aquí están! Disculpa, ¿querías algo? Solo quería conocerte. Tú debes ser la abuela de esta linda jovencita. ¿Qué? ¿Qué abuela? Soy su madre. Según tu maquillaje, no lo diría. ¿Qué? ¿De verdad? Oh, no. Urgente, tengo que arreglármelo. Esto fue muy fácil. ¿Mamá? Papá, ¿tú qué haces aquí? No me vas a creer, hijita. También fui invitado a esta fiesta. Ah, ¿y por qué estás solo? Ah, un amigo no vino y como siempre me falló. Entiendo. Ah, ¿no sabes a dónde se fue mamá? ¿Para qué la quieres? ¡Divirtámonos juntos! Bueno, como tú digas. ¡Divirtámonos! ¡Divirtámonos juntos! No me vas a creer. ¡Divirtámonos juntos!